Muchas gracias, Presidente. Quiero, además de poder hacer la propuesta para la modificación del décimo tercero transitorio, quiero hacer notar que en este dictamen se han cumplido ya prácticamente las nueve horas de discusión y no es para menos, es un tema que tiene que ver con lo que yo creo que es el principal pesar de todos los mexicanos, el poder garantizar una justicia pronta y expedita, el poder tener esos instrumentos que puedan hacer de nuestro país un lugar en donde el Estado de Derecho cobre verdaderamente vigencia. Y bueno, no me sorprende porque así lo esperaba el hecho de que no se aceptara, de alguna forma era un strike cantado pues, el que no se aceptara la verdadera autonomía de la Fiscalía. Ahí, en todas estas nueve horas, podríamos haber modificado, como se han modificado una gran cantidad de artículos en las reservas que han presentado distintos compañeros senadores, se podían haber hecho también la redacción de aquellos cuatro artículos que hacen falta para reformar y verdaderamente darle a México un fiscal autónomo, el 102, por supuesto, de la Constitución y los otros tres que habría que hacer para acuerpar perfectamente toda esta reforma. Y sí ir a fondo, habernos dado el tiempo, porque miren, yo he escuchado con atención prácticamente las nueve horas y no he encontrado ningún argumento de ningún legislador en contra de una Fiscalía que realmente rinda frutos. No hay nadie que no quiera eso, nadie se ha venido a esta tribuna a hablar de una cosa distinta. Todo mundo quiere eso, todo mundo quiere la Fiscalía. Lo que no se comprende es por qué no realmente dar ese paso y poder entonces estar en condiciones de lograrlo. Bueno, decía yo, esa no era una cosa que esperara de manera diferente, aunque sí hay que seguirlo señalando. Lo que sí llama la atención es lo que hace un rato causó polémica y no se autorizó. La Fiscalía Especializada para las Mujeres, ya sé, van a decir es que ya está contemplada ahí, la ministra lo dijo en varias ocasiones, algunos otros senadores lo han mencionado por parte del grupo mayoritario. Sin embargo, lo que se pedía era que fuera un poco más puntual, no era una cosa que no se pudiera hacer. Yo entiendo que hay un dictamen y llama la atención lo que efectivamente dijo hace un rato Kenia López aquí, el que yo estoy convencido que en un examen de conciencia de muchos legisladores, hombres y mujeres, habrían estado a favor de poderla crear, la Fiscalía. ¿Qué es lo que pasó? Que bueno, como ya venía de saque esta modificación, entonces, pues no se permitió que en absoluta libertad, a quien yo creo que lo hubieran hecho, pudieran haber logrado esto desde el cuerpo del dictamen. Yo creo que eso es algo que sí nos sorprende a todos. Como ya se dijo aquí, no a los 30 millones que le dieron el voto, que nadie duda, sino a todos los mexicanos. Yo creo que esto habría hablado muy bien, precisamente del grupo mayoritario, que por supuesto puede ganar las votaciones, pero yo no creo que este debate lo esté ganando frente a la sociedad. No creo que lo gane ahora y no creo que lo gane nunca. Por otro lado, también quisiera notar, o hacer notar, en el décimo tercero transitorio, pareciera que lo que se le está dando es al fiscal una responsabilidad adicional de las muchas que ya tiene. Yo quisiera proponer, y lo digo con verdadero respeto y con buena fe, reconozco la disposición de la comisión, del senador Menchaca, por haber aceptado una gran cantidad de cambios en donde se reconoció que había detalles que podrían perfeccionar este dictamen. Y yo creo que esto es una situación que va más allá de una palabra que pueda ampliar el significado, por ejemplo, el los o las, o cosas de esas que había que hacerlo y se hizo y se aceptó en algún caso. Pero aquí, miren, en el décimo tercero transitorio, le están pidiendo al fiscal que en el término de un año haga una evaluación, o sea, que realice una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional y jurídico de la Fiscalía General de la República. Dicha convocatoria tendrá como objetivo la identificación, discusión, formulación de las reformas constitucionales, de la legislación secundaria o de las reformas regulatorias. Y dice que, bueno, y se comunicará, se comunicará al Congreso el resultado de esa convocatoria. ¿Qué acaso no es, en esencia, precisamente, la labor de esta Asamblea, junto con la de la Cámara de Diputados, el poder llevar a cabo esas convocatorias? Y que no se argumente el tema de la experiencia de un fiscal que apenas va a entrar. Porque en un año, con todo lo que tiene que hacer, con todo lo que tiene que desarrollar, a mí me parece que esa consulta, esta convocatoria, para analizar todo el marco normativo, bien se podría hacer desde aquí, se han hecho en los congresos locales. Los congresos locales, en algunas partes del país, han hecho estas consultas y estas convocatorias para ver qué es lo que hay que modificar. Y entonces, pues con esa atribución que se tiene por ley de poder legislar, pues sea, precisamente, esta Cámara la que lo haga. De manera que lo que yo propongo es que se pueda sustituir en el artículo décimo tercero transitorio esta, digamos, que obligación que se le transfiere al fiscal para dejársela al Congreso de la Unión. Me permitiré leer la parte sustantiva. Décimo tercero. Transcurrido un año a partir del nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de la República y a la luz del Plan Estratégico de Transición y la experiencia acumulada en el proceso de transición, el Congreso de la Unión realizará una convocatoria pública para revisión del marco constitucional y jurídico de la Fiscalía General de la República. Dicha convocatoria tendrá como objetivo la identificación, discusión y formulación de las reformas constitucionales de la legislación secundaria o de las reformas regulatorias necesarias para la operación óptima de la Fiscalía General de la República propuesta en la presente ley. Los resultados obtenidos serán públicos y se procederá a realizar las adecuaciones del marco jurídico que se consideren sean necesarias y pertinentes. Este es el total de la redacción propuesta. Me parece a mí, y de verdad lo digo, como se ha dicho aquí, igual que otras tiene esta propuesta un sentido de buena fe, del poder hacer que a esta soberanía sea la que se le encargue llevar a cabo esta convocatoria, realizar este análisis de todo el marco normativo para la correcta operación de la Fiscalía a un año de distancia. Y entonces están en condiciones. A partir de eso, precisamente quien hace esta convocatoria, quien la conduce aquí en el Senado, tal vez la encabezando la propia Comisión de Justicia, podamos estar en condiciones de efectivamente tener todo este análisis del marco normativo y entonces ya con los elementos, que no nos los tenga que venir a explicar el fiscal, sino que sea una cosa que aquí hagamos y podamos estar en condiciones desde aquí de hacer que la ley se pueda modificar o las leyes necesarias se puedan modificar. Es una facultad de esta Cámara. No entiendo por qué se la tenemos que dar precisamente al fiscal. Me parece que no es oportuno. El fiscal tendrá muchísimo trabajo. Ojalá lo haga bien. Este es el mejor deseo, el mayor deseo de todos los senadores. Así lo entiendo. Pero al final de cuentas creo que es algo que esto que se puede hacer desde aquí para conocerlo mejor y para en todo caso ni siquiera tener una sesión en su momento tan larga como esta donde tengamos que ver detalles que ya se sepan desde la propia convocatoria en donde se analice todo el marco normativo. Respetuosamente le pido a la Comisión, a cada uno de los senadores, se pueda considerar con seriedad. Es una propuesta que entendemos de buena fe, que lo que queremos es simplemente que se pueda procesar para poder dejarle al Senado lo que le toca. las propuestas, a las reformas, a las distintas leyes que tengamos que proponer para tener una mejor fiscalía. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Está a discusión su propuesta.